¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo canal, te invito a que te suscribas, compártanle, de like para que esta hermosa familia siga creciendo un poco más. Hola chicas, les traigo un video corto, me fui a lo que viene siendo las fiestas de la iglesia por donde vive mi suegra, mis familiares y todo eso, espero les guste este video, es un poco corto pero les quise grabar esto, por acá van a estar viendo muchos más videos que actualmente no subía, espero te guste este video y te quedes hasta el final. ¡Gracias! Por allá dice, a la ámbar. Por acá. Ya se quiere meter a la, se quiere meter a la fiesta. No se le pasen a la tozada, 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 tozada. Ahorita vamos, espérate. ¿A dónde? ¡Espera! Solo se subieron a este juego chicas, la verdad íbamos con tanta prisa, mi esposo tenía que recoger una combi, entonces pues solamente se subieron a este juego mis hijos y mi sobrina, espero pues que les haya gustado este mini video y que te hayas quedado pues más que nada hasta el final. La verdad que yo no pensé que mi hijo Edwin se iba a subir y la verdad que nos estábamos riendo porque hacía unos ojos muy muy extraños, pero espero que te haya gustado este video más que nada. Yo me la pasé súper bien, grabé poco porque no pensaba grabar, pero ya que estábamos ahí pues empecé a grabar y todo eso, pero pues sí chicas, espero que te haya gustado este pequeñito video. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es leído inagarrado pero no grita. Que para mí, que para mí. ¿No te dio miedo? ¿No? ¡Ni detalle! ¡No, no! ¿Quién? ¿No entiende, niño? ¿No? 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 ¿Por qué, de la vez que quedaron, Omar? ¿No? y y y y y y y y No, 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 no. Ya nos vamos, ya nos vamos.